bueno pues gente continuamos acá nuevamente con otro reto patrocinado por el purgacito de américa en california gente bueno gracias a él miren me tenemos una cena una humilde escena o desayuno o almuerzo a la hora que los vean no es un reto gente miren me tiene este 15 tienen 15 huevos cada plato y 5 tortillas y vaya este en este reto si no sé no sé este cuánto de cuánto es el premio hay tres premios nomás en juego de 30 para el primer lugar 30 segundos 20 el tercero 15 ahí los invitamos a que nos vayan a perder todas las series de vídeos porque bueno el suscriptor dijo que lleguéramos hasta el final hasta la hora que esperemos que no nos vayamos a aburrir con los vídeos pero no lo vayan a despegar de allí va porque esto va a estar bonito no se ve todos llevan amor a los 30 a los 30 dólares hasta que quedemos hasta los litros de huevos vaya gente a su señal para primeramente antes desde el inicio del reto primeramente así ver él dijo de qué huevo comido huevo pelado o como los vamos a pegar todos los huevos todos los huevos se va a comer uno se termine primero no va a ir esperando a nadie uno no se termine de pegar todas antes de la comida ah bueno entonces es nueva didámica hoy la vamos a pegar con las manos pero los de ahí ya pegados los vamos a pegar solamente con la boca vaya entonces y la tortilla nosotros vamos a ocupar para las manos la tortilla y la gaseosa nada más vaya entonces explica entonces va a ser así va vaya entonces entonces prácticamente como entendí yo es que los van a apelar todos los huevos los van a ir poniendo de vuelta al plato el primero que termina de pelarlo va a empezar a amuelear pero mi pregunta déjame decir una pregunta si vos gringueso dale dale las cámaras van suyas dale mi pregunta es ¿quién va a pegar su huevo? no obvio yo pelo vos pelas los huevos si 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 usted lo va a pegar todo 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 cuando ya los hayan pelado todo se lo va a pasar a comenzar a lanzar yo pensaba así huevos pelados huevos no no primero por pelar el reto así decía yo pero no el reto el reto cambió vaya pero solo con la boca te va a comer huevos mira si yo te he experimentado vaya entonces entendieron gente y el que se rinde se rinde se come dos huevos tres huevos y dice bueno hasta aquí llego pues agarra su huevo lo lleva para su casa comerlos tranquilamente con tomate o lo que le eche y afuera no está bueno yo mañana hago como desayuno bueno pues entonces gente arrancamos ya cuéntate primeramente gracias al pulgarcito de américa así es gracias gracias por lo que nos pasó y gracias por los retos por estar los apoyando en los retos va y ahí saludo a todos sus victorias que tenemos nuestro canal y a los que a los nuevos que van llegando pues bienvenido a nuestro canal salvó a mi gente esperemos que les guste nuestras ocurrencias que compartimos a diariamente con ustedes cuando quedamos en seco pues no hay nada no hay gente entonces iniciamos 3 2 1 ya vaya gente pelen pues vaya gente entonces ahí están pelando los huevos los muchachos cuando vea que ya esté llena la paga vaya vaya miren pues qué lindo reto no que ellos pelan huevos nosotros vamos a estar acá hablando saludo también ahí para y van de tallas min también que siempre ve nuestro vídeo calitos lora también siempre pendiente allí bueno enrico como me gusta un saludo también para que se no leo para este ver esto va a estar bueno esta comelona de huevos ya 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 después de las la pila la pila no 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 se va a regresar no todavía no yendo hasta el agua ya hay que ir a la que se vayan no porque tengo que bañarme al río andan bien temprano con el agua desde ahí ya ya vaya mire allá vemos a luis que va con todo ya ay si porque cuando sale este luis va a estar tomando los cascarones este es el plato jajaja me voy a darles una cuchara acá y a quien una que una cuchara suficiente con esto no te preocupes nada hablabas vos hablabas por todo no no traiga otro bucalito allá bucal este lo es el tío se tiene los cascarones o basura yo no sé que pecado el tío cuando se llene un bucal me avisan para poner otro vaya vaya ya viene ya está llenando este ya traigan más no hay ya no 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 nada no no bueno vaya pues mano para atrás ya vemos a agua jaja va a ponerle a botar porque si botan huevito porque ni el gato querido venir hoy ya llenó con los huevos del que se comió dos huevos no se comió el gato pero pero tranquilo morder el huevo se vale hola con la boca vaya y este algo serio el reto sí pero mi modo vaya si ya llenó este ese aquí está el otro si ya llenó la pila para allá no si ya llenó el bocadito que da otro bocal vamos niña a ver si usted puede bueno vamos a comenzar en el nombre en el nombre de dios diga usted que va a ganar diga no está bueno a como usted le guste más y le parezca saborella el huevo este es el gran huevero vaya este ya pelaron los huevos vaya gente entonces el reto ya inició ahorita vamos a a ver quién termina no me pierdan los próximos vídeos gente que van a estar bonitos bien